CONTINUANDO CON LA EXPLICACIÓN DE LOS CHICOS DE SMARTES DE SEGUNDO AÑO DE BACHILLARATO VAMOS A EXPLICAR EL LITERAL C QUE TIENE QUE VER CON EL NUMERAL 2, EL 3.15 PROBLEMAS DE LA UNIDAD Y VEMOS NOSOTROS Y LO VAMOS A EXPLICAR DE LA SIGUIENTE MANERA ESPERANDO QUE CADA UNO DE LOS CHICOS SE ME VAYAN ACOMODANDO EN SU CASITA Y SOBRE TODAS LAS COSAS VERDAD MI ASISTENTE SE VAYAN SUSCRIBIENDO AL CANAL RUGAMAN EL CANAL DE LOS GUANACOS COMO DECÍA MI ABUELITO POR AHI VERDAD 100% SALVADOREÑO Y SOBRE TODAS LAS COSAS SON SONATECO DE CORAZÓN VERDAD MI ASISTENTE AHORA VAMOS A EXPLICAR LO QUE ES ESTE LITERAL C Y ESPERANDO QUE LE GUSTE A LOS CHICOS LA INTRODUCIÓN DE RUGAMAN VERDAD PORQUE SI NO LE GUSTA PUES NI MODO VERDAD QUE LE VAMOS A HACER VERDAD MI ASISTENTE AHORA UTILIZA DESPLASAMIENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES PARA GRAFICAR LAS SIGUIENTES FUNCIONES AH Y SEGÚN LO QUE TENEMOS ACA COMO LITERAL SEMIASISTENTE NOS VAMOS A DAR CUENTA DE QUE LO PRIMERO QUE VAMOS A HACER ES GRAFICAR LO QUE ES LA FUNCIÓN LOGARITMO DE BASE 3 DE X LUEGO QUE VAMOS A HACER BUENO SEGÚN LO QUE TENEMOS ACÁ AH ESO SIGNIFICA MI ASISTENTE QUE VAMOS A HACER UN DESPLASAMIENTO HORIZONTAL HACIA DÓNDE BUENO COMO TENEMOS ACÁ MENOS ESTARÍAMOS HABLANDO MENOS DE FORMA ENTONCES ESTARÍAMOS HABLANDO DE UN DESPLASAMIENTO HORIZONTAL A LA DERECHA DE UNA UNIDAD Y LUEGO QUE VAMOS A HACER MI ASISTENTE VAMOS A DESPLASARNO SEGÚN LO QUE TENEMOS ACÁ HACIA BAJO O SEA VERTICALMENTE HACIA BAJO CUANTAS UNIDADES UNO Y PORQUE VERTICALMENTE HACIA BAJO PORQUE ES NEGATIVO Y QUE SIGNIFICA ESO MI ASISTENTE ESO SIGNIFICA QUE VAMOS A HACER DOS DESPLASAMIENTOS O SEA PRIMERAMENTE SEGÚN LO QUE TENEMOS ACÁ HORIZONTAL Y SEGÚN LO QUE TENEMOS ACÁ VERTICAL AHORA VAMOS A EMPEZAR PRIMERAMENTE A GRAFICAR LO QUE ES LO QUE TENEMOS AHÍ SU RAYADO BUENO PUES ENTONCES DECIMOS LO SIGUIENTE NO HAY QUE PERDER DE VISTA MI ASISTENTE DE QUE DECIR F DE X VA A SER IGUAL A Y ENTONCES EN VEZ DE F DE X VAMOS A PONER Y IGUAL LOGARITMOS DE BASE 3 DE X QUE ES LO PRIMERO QUE VAMOS A GRAFICAR VERDAD MI ASISTENTE QUE TE PARECE AHORA LUEGO QUE VAMOS A HACER BUENO PUES ENTONCES VENIMOS NOSOTROS Y HACEMOS LO SIGUIENTE NOS VAMOS A ECHAR EL SIGUIENTE PIQUETAZO COMO DECÍA MI ABUELITO POR AHÍ VERDAD MI ASISTENTE QUE TE PARECE SI LO HACEMOS DE ESTA FORMA BUENO VENIMOS NOSOTROS Y VAMOS A DECIR LO SIGUIENTE VAMOS CON EL EJE HORIZONTAL VAMOS A VER HAGÁMOLO POR ACÁ TENGAMOS CUIDADO QUE ESTE CHICO NO SE NOS VAIA MOVER MI ASISTENTE QUE LA REGLE AHORA DIJIMOS QUE ÍAMOS A GRAFICAR PRIMERAMENTE EL LOGARITMOS DE BASE 3 DE X BUENO NO HAY QUE PARTE DE VISTA DE QUE EN EL EJE HORIZONTAL TENEMOS LA X Y EN EL EJE VERTICAL TENEMOS LA Y EL ORIGEN HACIA LA DERECHA TENEMOS LO POSITIVO EN X Y HACIA LA ESQUIERDA LO NEGATIVO EN X MIENTRA QUE DEL ORIGEN HACIA ARRIBA LO POSITIVO EN Y Y DEL ORIGEN HACIA BAJO LO NEGATIVO EN Y AHORA Y SEGÚN LO QUE TENEMOS ACÁ QUE SE TRATA DE UNA FUNCION LOGARÍMICA ESO SIGNIFICA ME ASISTENTE QUE LOS VALORES DE X TIENEN QUE SER MAYORES QUE CERO O SEA HASTA MÁS INFINITO Y QUE SIGNIFICA ESO BUENO PUES ESO SIGNIFICA QUE VAMOS A DECIR NOSOTROS LO SIGUIENTE QUE TE PARECE SI DECIMOS SI X Y EMPEZAMOS PRIMERAMENTE SI X ES IGUAL Y DEMOSLE EL VALOR DE 1 COMO DIJIMOS QUE COMO SE TRATA DE UNA FUNCION LOGARÍMICA TIENE QUE SER MAYORES QUE CERO O SEA HACIA MÁS INFINITO ENTONCES ESTARÍAMOS TOMANDO PRIMERAMENTE A ESTE CHICO CUANDO X SEA IGUAL A 1 QUE VA A PASAR CON Y ME ASISTENTE VEAMOS Y VA A SER IGUAL AL LOGARÍMMO DE BASE 3 DE X QUE VAMOS A COLOCAR EL 1 Y ESTO A QUE VA A SER IGUAL BUENO PUES ESTE VA A SER IGUAL A QUE NOSOTROS DIGAMOS BUENO SI LO HACEMOS CON UNA CALCULADORA VERDAD ME ASISTENTE SE DARÁN CUENTA LOS CHICOS DE QUE PONEMOS ESTA EXPRESIÓN LOGARÍMMO DE BASE 3 DE 1 Y ESTE VA A SER IGUAL A 0 ENTONCES IRÍ ACA EL PRIMERO MI ASISTENTE AHORA CUAL PODRÍA SER EL SEGUNDO BUENO QUE TE PARECE SI DECIMO MI ASISTENTE CUANDO X SEA IGUAL A QUE A 3 SIEMPRE SUSTITUYENDO ESTA EXPRESIÓN DECIMO Y VA A SER IGUAL AL LOGARÍMMO DE BASE 3 Y EN VEZ DE X VAMOS A PONER EL 3 Y ESTO A QUE VA A SER IGUAL BUENO PUES A QUE NOSOTROS DIGAMOS SI NOS ECHAMOS ESTE PICUETE EN LA CALCULADORA VERDAD ME ASISTENTE QUE TE PARECE PONEMOS VA A SER 3 LUEGO DE 3 Y ESE VA A SER IGUAL A 1 AHÍ LO TENEMOS PONGAMOS ESE 1 Y AQUÍ SE NO FUE LA PISCUCHA Y NO PUSIMOS EL 0 MI ASISTENTE AQUÍ TENEMOS CUANDO Y SEA IGUAL A 0 PONGÁMOLO POR AHÍ AHÍ DISCULPE CHICOS QUE SE NO FUE LA PISCUCHA Y NO PUSIMOS EL 0 BUENO VEAMOS PARA QUE LOS CHICOS VEAME ASISTENTE BUENO VAMOS A COLOCAR ENTONCES LOGARITMOS DE BASE 3 DE 1 Y AHÍ TENEMOS EL 0 QUE LO PUSIMOS ACÁ SEÑALÁNDOLO PERO NO LO PUSIMOS ACÁ VERDAD ME ASISTENTE AHORA Y EL SIGUIENTE SERÍA CUANDO DIJIMOS NOSOTROS CUANDO X ES IGUAL A 3 O SEA 1 2 3 Y Y va a ser IGUAL A 1 Y LO UBICAMOS ACÁ AHORA Y QUE TE PARECE SI LE DAMOS OTRO VALOR A X BUENO VAMOS A DECIR NOSOTROS ENTONCES DE QUE SI X ES IGUAL A 9 BUENO ENTONCES VAMOS A PONER Y VA A SER IGUAL AL LOGARITMOS DE BASE 3 DE ENVÉS DE X VAMOS A COLOCAR EL 9 Y SI NOS ECHAMOS ESE PIQUETAZO EN LA CALCULADORA VEAMOS LOGARITMOS DE BASE 3 DE 9 Y ESE VA A SER IGUAL A 2 ENTONCES DECIMOS CUANDO X SEA IGUAL A 9 VEAMOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AQUÍ LO TENEMOS YA VA A SER IGUAL A 2 O SEA 1 2 Y LO COLOCAMOS ACÁ VERDADME ASISTENTE QUE TE PARECE Y DE ESA FORMA PUS VENIMOS NOSOTROS Y VAMOS A HACER DICHO TRAZO Y LO HACEMOS DE LA SIGUIENTE MANERA VAMOS A VER Y LO VAMOS A HACER ASÍ Y PRÁCTICAMENTE ME ASISTENTE ESA SERÍA LA GRAFICA DE QUIEN LA DE QUE TENEMOS AQUÍ SUBRAIADO QUE SERÍA LO QUE TENEMOS ACÁ Y VA A SER IGUAL AL LOGARITMO DE BASE 3 DE X AHORA LUEGO QUE VAMOS A HACER VENIMOS NOSOTROS Y VAMOS A GRAFICAR LO QUE ES TODA LA EXPRESIÓN BUENO PRIMERAMENTE LO QUE DIGIMOS SEGÚN LO QUE TENEMOS HASTA ACÁ HASTA EL PARÉNTESIS ESTE MENOS UNO ME ESTÁ INDICANDO MENOS DE FORMA Y ESTARÍAMOS HABLANDO DE UN DESPLASAMIENTO HORIZONTAL DE CUANTAS UNIDADES DE UNA AH ENTONCES DECIMOS DE UNA BUENO EMPEZAMOS AQUI CON ESTE PRIMERAMENTE MI ASISTENTE QUE TE PARECE ENTONCES DECIMOS DE UNA LO MOVEMOS ACÁ HASTA ESTE PUNTO LUEGO EL QUE TENEMOS ACÁ ME ESTÁ INDICANDO UN DESPLASAMIENTO VERTICAL HACIA DÓNDE HACIA ABAJO PORQUE NEGATIVO Y LUEGO DECIMOS HACIA ABAJO UNO Y LO UBICAMOS ACÁ AH O SEA UNO A LA DERECHA UNO HACIA ABAJO QUE TE PARECE MI ASISTENTE AHORA EL SIGUIENTE CUAL SERÍA VEAMOS BUENO SEGÚN LO QUE TENEMOS ACÁ CON ESTE UNO A LA A LA DERECHA Y UNO HACIA ABAJO AHÍ LO TENEMOS VERDAD MI ASISTENTE POR LO TANTO NOS VA A QUEDAR LA GRAFICA DE LA SIGUIENTE MANERA AHORA UN DATO MUY INTERESANTE ANTES DE TRAZAR LO QUE ES LA GRAFICA BUENO NO HAY QUE PERDER DE VISTA DE QUE SI NOSOTRO COLOCAMOS TODA ESTA EXPRESIÓN Y DECIMOS NOSOTRO CUANDO X SEA IGUAL A QUE? CUANDO X SEA IGUAL A 1 O SEA AL QUE TENEMOS ACÁ QUE TE PARECE SI LO MOSTRAMOS MI ASISTENTE DECIMOS BASE 3 EH DME DE X 1 MENOS 1 Y LUEGO FUERA DE PARENTES Y VAMOS A COLOCAR MENOS 1 Y NOS VAMOS A DAR CUENTA QUE NOS VA A DAR ERROR ESO SIGNIFICA MI ASISTENTE QUE VAMOS A HACER EL SIGUIENTE TRAZO Y ESO SIGNIFICA DE QUE LA GRAFICA QUE VAMOS A TRAZAR EN ESTE MOMENTO NO DEBE DE TOCAR LO QUE TENEMOS ACA PUNTEADITO VALDA YA LOS CHICOS SE DERON CUENTA DE QUE DA ERROR SI SUSTITUYMOS EL VALOR DE X 1 EN TODA LA EXPRESIÓN POR LO TANTO LA GRAFICA ME ESTARÍA QUEDANDO DE LA SIGUIENTE BANDERA ALQUE NOSOTROS DIGAMOS LO SIGUIENTE SIN TOCAR LO QUE ES LO PUNTEADO ME QUEDARÍA DE ESTA FORMA MI ASISTENTE QUE TE PARES AHÍ LO TENEMO Y QUE TE PARECE SI LO DIFERENCIAMOS CON OTRO COLOR BUENO PUES ENTONCES NOS VA A QUEDAR DE LA SIGUIENTE FORMA Y PRÁCTICAMENTE ASISTENTE ESTA LA QUE TENEMOS CON EL COLOR ROSADITO SERÍA LO QUE TENEMOS ACA COMO EJERCICIO BUENO YA SABEMOS QUE VAMOS A COLOCAR ACÁ Y ES IGUAL A QUE A FDX BUENO BUENO QUE SE GUSTO EL VIDEO DA LIKE Y COMPÁRTELO SI TODAVÍA NO ESTAS SUSCRITO A MI CANAL DE YouTube TE INVITO A QUE TE SUSCRIBAS DIOS TE BENDIGA Y BUENA SUERTE CON TUS EXERCICIOS CHAO SUERTE